Pero bueno que saliera en el mapa, acabas de apuntar porque yo no veo nada. No, si, también está cierto. Es como cuando marcas a un enemigo no sale, tienes que ver en el mapa por donde apuntas es. Ojalá, esto es un verbo. A ver. Pero lo bueno es que igual los enemigos tampoco pueden verte. Tampoco te ven, ajá, todos nos jodemos. Pues si, todos hechos mierda. A menos que andes hacks, va. Tiene gente, no. Yo no veo a nadie, es que no me lo que también es como es oscuro. O sea, está de noche. No, creo que no nosotros. Creo que si ya te lo teas más o menos. La rica es la capacidad del final, porque hasta allá había un carro. Un pica, ¿cuántas pueden ir? Este, cuatro creo, porque pueden ir a la camilla. No, pues ya, ya te lo voy a traer. Y ahí este tractor, ¿qué peces? También puede usar. No, el tractor no. Igual, si los carros se ven así como medio chatarra, tampoco se puede. Tienen que ser carros más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que ir a la camilla. No, 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 no. Entonces aprovecharlo que es cierto. Otra onda que tambien tened cuidado es con el fuego amigo, porque aqui si hay fuego amigo Osea le disparas otro mas y lo haces mierda Y tambien te pueden reportar por eso Que dios porque don gabi una vez se metia a jugar con nosotros Y puta el me noqueo a mi Bien pendejo Por eso no volvio a jugar porque lo ganearon A pu Consegui la arma que dijiste vos pero que este es un sniper ¿Cuál? La que nos mataron la vez pasado Dice que es una car 98 calis Ah ese si es un sniper Es vergonza si te gustan los sniper Dime como no me gustan los sniper Yo me los voy a llevar a ver que peca Pero si como te digo es tiro a tiro Cinturon para balas dice Aja ese se lo pones para que andes las balas ahi en el arma Se supone que es para que recargues mas rapido Ya no lo encuentro logica pero No lo encuentro Aquí el que es mierda Dame por eso te va a ayudar Y ponele una mira bien vergon O no una por 4 o algo asi Una por 6 yo voy a ver Sobrado Solo que las miras las por 6 y la por 8 la podes ajustar con el raton Para ver mas lejos o mas cerca ¿Que es M4 escopeta es? Ehhh... M4 16 No M24 dice la cosa Ah ese es un frang generador Bien Voy No lo veo Ya lo baje Puto Puele esta tipurando No 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 Te iba a decir para que probaras la La car pero ya lo remataste Escucho que alguien dispara al fondo No se echan puto No yo soy Estoy probando el sniper esta mejor el otro Que otro cinturon para balas Con algo aqui o Un helicóptero Ah no es el avion el que tira el tropo Aquí hay un carro Puta que el mea anda luteando el culero Questa y relajo extra Te gusta No... magnetic Hay algún carro Yo trabajo cuando la zona se ponga pequeña, nunca te quedes mucho tiempo detenido cerca de una ventana Ya me han bloqueado un pijo de ese Por quedarme ahí Aunque no sabes cuando un sniper te tiene en la mira ¿Quién está disparando? No tiene, no Vamos a bot No No me marca el disparo Ya te lo te hace ahí Si Lo único que me falta ahorita es un fusil de asalto Aquí abajo hay un G3 Hay una Vector G3, G3 ya lo tengo ¿Este fusil de asalto entonces? Si, si, si ¿Por qué no lo tengo entonces? Por lo que andan balas suficientes Y... Noventa y ciento y algo tengo Ah pues si, te alcanzo Pero del 5 Pero del 5 ¿Cuál es una bala de este? ¿Cuál es una bala de este? Del 5, del G3 es del 5 ¿Cuánto es una bala de este? Del 5 No, pero no te entiendo Las balas del 5, 56 En tu inventario Las verdes Noventa y dos tengo Ah pues si Tendrá Este mira aquí Aquí das algo importante Para que hay un silenciador de sniper Se te sirve para que Uy Uy Aquí es tu mas Espera El silenciador de sniper te sirve para que Aquí hay otro también Este creo que te lo va a quitar el mas esto Pues si, yo creo que ya tengo silenciador Tienes silenciador de sniper Compensador Compensador dice Pero para sniper En tu car Pues ya esta puesto we Ya? ¿No es la car? Compensador dice Aja, pero es que el compensador no te va a servir de mucho Es mejor el silenciador Porque el sniper osea solo tira Va de tiro a tiro Entonces No te cambia la gran cosa En cambio con el silenciador no te van a No van a escuchar el disparo Osea no van a saber bien de donde llegue el disparo Osea cuando venga a ver solo le vas a pegar A va de tiro Oh undone ver again Vivo vivo y no te van a estar disparando Creo que hay un carro No hay algún car Alguien ha visto Allá en el 40 No lo veo veo Vivo esta bien solo no pero lo mato creo lo que lootean o loco puta me chingaron la llanta del carro Dios de puta nos dejaron sin carro acaba de lootearte le das tabulador y te estas moviendo Dios estoy empezando a creer que esta loco o no? esta un hermano el respeto al luta g no es la pablo puta que venía enojar que venía enojar que venía enojar mira que venía enojar ah si lo veo vamos a tirar una granada Dios de ahí viene viene fuera que barato el 7 que barato el 7 una mochila por 3 aquí ya te fijaste que hasta la ropa les puedes quitar que bien que bien nunca se mueve la zona barato el 7 aquí y otro carro que venía enojar no, 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 no... Vivo ¿Qué le están dando? No queda más de con todo el mundo se agarra verga No queda más de con todo el mundo se agarra verga Todavía tienen unas casas pero no hay gente así que... Creo que está seguro Queda el chaleco por tres Mira por ocho Mira por ocho ¿Dónde? ¿Dónde? Lo que sí que tenés que tener cuidado es que... Con la que hay de la bala No voy a poner esta vía No porque con esas puntas a las espinillas les vas a ver a los mages Mira si en tu inventario lleva el granada de humo No 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 mierda chien el puto le estás disparando Aquí está conmigo Bueno 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 ya lo maté Es que muy mamoncito pues Jajaja Pues si mira se han dado granada de humo Jajaja que sirva de algo Jajaja No es que esas son importantes aquí Tienen una energía en la barra energética Cargador ampliado Cargador ampliado dice Las granadas de humo son unas verdes ¿no? Yo sé que no No tiene granadas de humo Pero vos no andas No te voy a dar una No no tengo ninguna Porque esas te sirven por ejemplo cuando Necesitas moverte y te tienen rodeado Entonces te lo voy a poner aquí al fondo Venda mía tenía ocho venda tenía Puto cuarenta y un venda que voy a ver Te voy a dejar una aquí mira Aquí atrás ¿sabes? No va Hasta el fondo Chaleco por acá no se Queda un chaleco por trepa entero Ahí ¿Recogiste la de humo abajo? Si si ya estuvo ¿Cómo la tiro? Ah con 5 dice Ajá con 5 pero tenes que seleccionarlo porque a veces andas una morotoba o algo así Entonces tenes que andar la... Mira aquí hay un analgésico sin andar ¿Por qué se está peleando otra vez? Ya lo vi, ya lo vi, creo que allá están Quiero ver No lo veo Allá abajo vi que se movió algo pero creo que acá está muerto No, era una planta era Arrevienta la pistola, verás como lo hizo Se ha traspasado al pobre Aca, 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 aca Hijo de perra, así me abajo un vergo Oh bueno, es que no me chico el chaleco Ahí está ehm casco x2, mochila x2, balate el 5 eso lo ganaste mas que todo vamonos no era el equipo este mas humo y yo en la molotov ah y la sartén mira la sartén es importante porque si quieren pegar un vergaso en el culo rebote claro si he visto que si es cierto bien chero que se quito dos naipasos con el sartén que te metes en estos armudos no te vay ni mierda desde lejos a que si es del chico de pato ah eso es solo para escopeta si no andas en escopeta no te va a servir si entonces hace que las balas de un escopeto no salgan tan expandidas que es algo mas concentrado es tipo supresor mas o menos hay humo vendas hay el de otros naipas creo barate el 5 analgésico las una a p al Si. Puta que este map es grande, me quedan 25 todavía. Dice que ya maté a alguien, pero no me acuerdo haber matado a nadie. Es de los primeros haber sido. Ah no hombre, que te contase con la pistola, pues. No, no es cierto. El que llevó de vaya un tío, que era mi mortal. Digo que no tenemos que morir en la zona. Menos de un minuto. Sartén, balas del 7, ventas. Molotov, balas del 7. Salgésicos. Vámonos moviendo. Vámonos moviendo. Tener cuidado también, porque si te fijas en este mapa se marcan las huellas de donde has pasado. Entonces si te pueden identificar los enemigos. Y cuando vas corriendo, si presionas ALT, puedes ver hacia los lados sin dejar de correr hacia adelante. Te sirve para ir viendo el campo a ver si hay alguien por ahí. Un nivel tendrío. Un nivel tendrío. Mira por todos, humo, bebidas. Gracias. Aquí el medico ahora es del 5, más fuera del 5, analgésicos, creo que él tiene un chaleco por 3 si no andas, el más aquel tiene un chaleco por 3, te digo que ha encontrado si no andas. No, igual da 1 por 3 ya. La vergón del chaleco y el casco por 3 es que te pueden aguantar un vergazo de un sniper, menos de la MW, esa mierda si te hace mierda. De un vergazo que te peguen te matan. Cambio con otras armas, si vos andas un casco y un chaleco por 3, te aguanta un vergazo. O sea, quedas vivo todavía. Si querés, vámonos porque la zona está lejos. Está lejos, empecé a correr ya. Y con X para que vaya más rápido. Está lejos. Un minuto. Qué largo son esta partida, po. Sí, que dura media hora. Sí, es al final. No tan mal que te matan al principio. Ajá, cabal. Al menos te queda ese, ese, cómo se dice, satisfacción. Cómo va a haber Puta yo más anda la de 100 balas Esa mierda en los drop sale, pero como mierda, te agarra un hijo de puta con esa mierda de balista verga Estamos lejos todavía de solo No, estamos aquí cerca Pero este me atreves a ir de otro lugar Si ves en un carro que eres disparar, tienes que salir casi cuando he salido yo Osea, no salirte del carro Cuando lo disparas y no apuntas, no disparas Siento que este manda algo lagueado, no sé por qué Si, si Como que está temblando de la cámara O se la jala mucho o anda bien lagueado, ¿no? Mira abajo hay un drop No sé decirlo lutear Puta, ahí va cayendo otro, en 310, en la carretera Uy, malditos, uno de mierda No estábamos adentro Este más está en el carro Pío Allá viene gente Allá viene gente ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¿Coordenado? Si, por la casa, cabal en frente, aquí en 350 Otro carro anda, otro carro anda Puta, no lo veo Ah, sí, ya lo vi, lo vi, lo vi Puta, pero es que hay un under-sniper Pero bueno, es lo mismo, lo hemos visto, nada más guía Pero si es un under- Puta, me di un sniper, puta, mira cuánto me bajo, hijo de puta Pero cuidado, no te muevas de tu árbol, no te muevas de tu árbol Porque hay un sniper Ah, ya lo vi al hijo de la gran puta Está en 345, pero hasta el fondo Me tiene en la mira el culero Aquí es donde sirve el humo, ojalá Ahí después voy a subir la partida a Youtube Y te voy a decir dónde puta que estaba el maje El maje está en las casas que tenemos en 300 Puta, me pegó a mí también, cabrón ¿Te pegó? Si Cuidado, no te cargas de tu árbol No me estoy curando ahorita del tron Pero mira, tenemos que ir a zona, men Tenemos que ir a zona, vámonos Aquí por la izquierda, venite Te voy a tirar un humo Para que avances Métete en el humo Y venite así aquí Dale, dale, tiralo Ya lo tiré Ya es escondida, ahí va Venite Corre, corre, corre Corre, corre Mira, llama un hijo de puta también, ve Ah, hijo de la gran puta Me pegó, mira el culero Me tengo que currar, me tengo que currar, me tengo que currar Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Corre, corre, corre Que por aquí cerquen otros amigos, otros mages Tiene Tiene Y corres 100 zigzambes, para que te cueste al mages pegarte O saltar, no sé, hacer piruetes Pero buscás siempre meterte a la zona medalla del hijo de puta Ya estoy cubierto Te lo jato ya No, 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 estoy cubierto No, que puta, si el hijo de puta tiene buen arma Putes se chingaron al mages, ten cuidado Clipo a tu, que madre mía, ya te pido Si se han bajado al mages porque hay gente por ahí, ten cuidado Uy, no, no, ah, mierda Ah, la puta ¿Dónde están? ¿Lo dijiste? Aquí está ¿Dónde está el otro amigo muerto aquí en el carro? Pues el puto es que me están disparando también, no puedo ser Llegui No No, valí verga, valí verga Ah, vale, mismo que creo que fue que me mataron Es que me tenían los dos rodeados ahí los de puta Estaban ubicados en las casas Ay, qué mierda Bueno pues yo ya me voy, le damos